Y Ecuador demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por otorgar asilo político a Jorge Glass el pasado 17 de diciembre de 2023. La demanda también hace referencia a declaraciones calificadas como injuriosas por parte del presidente mexicano Manuel López Obrador. La serie de violaciones al derecho internacional por parte del gobierno de México contra nuestro país motivó que Ecuador interponga una demanda ante la Corte Internacional de Justicia a medio día de este 29 de abril. Según señala el comunicado de Cancillería, México ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en asuntos internos de Ecuador y no utilizar a los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática. Y se basa en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y sobre todo, la demanda obedece al asilo político que México otorgó ilegalmente a Jorge Glass, quien tiene dos sentencias ejecutoriadas. Una por asociación ilícita en el caso Odebrecht y otra por cohecho en el caso Sobornos. Y además una investigación por presunta malversación de fondos en el caso Reconstrucción de Manaví. Y sustenta su demanda en el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que establece. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas. Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local. Esto, según Ecuador, ha provocado que México transgreda su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción según los acuerdos internacionales. Además, el presidente Manuel López Obrador se metió en asuntos internos de nuestro país al poner en duda los resultados de las elecciones anticipadas de 2023, cuando realizó declaraciones a favor del correísmo, del cual tiene afinidad política, pues López Obrador ha otorgado asilos a varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, que tienen procesos judiciales pendientes en Ecuador. En tal sentido, el gobierno de Daniel Novoa pide a la Corte de la Haya que juzgue y declare las consecuencias jurídicas para México derivada de sus hechos internacionalmente ilícitos. El patrocinio de este caso lo llevará la Procuraduría General, pues dicha entidad, para entenderlo mejor, es del abogado del Estado. Edison Saavedra, Noticias 7.